Todavía por competir cienfogueros en 12 disciplinas en la segunda etapa de la categoría juvenil con eventos destacados históricamente como el remo y el canotaje y sin el cierre oficial del primer momento donde concursaron 22 deportes los cienfogueros preliminarmente se posicionan en este nivel entre el quinto y el sexto puesto mejor lugar que en 2019 cuando ocuparon la séptima plaza lo cual evidencia cuán acertadas resultaron las estrategias y proyecciones de trabajo de atletas, entrenadores y directivos del alto rendimiento en la Perla del Sur para desde casa mantener la forma física, técnico y táctico es ahí que pese a los dos años sin competencias oficiales y de aislamiento social los deportistas juveniles del Centro Sur de Cuba experimenten un salto cuantitativo y cualitativo en ese nivel Cienfuego debe estar en un análisis preliminar entre un sexto y un quinto lugar nacional una respuesta que vamos a dar al compañero Oscar Nuevo que es jefe de alto rendimiento nacional con el año medio de la provincia de Granma que estaba diciendo que Cienfuego no se va a ubicar dentro de los ocho primeros lugares del país y vamos a demostrarle que Cienfuego sí se va a ubicar dentro de los ocho primeros lugares del país. Hasta el momento estamos hoy por hoy en el juvenil en un análisis previo según el resultado entre un sexto y un sexto en un lugar. Cienfuegos, penúltimo territorio en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas está entre las siete provincias del país que más atletas aportan a centros de alto rendimiento mayor atención y participación en eventos foráneos, lo cual tiene como sostén el trabajo de equipo de la Dirección de Alto Rendimiento que emerge desde la base con los activistas deportivos hasta el Centro de Alto Rendimiento Provincial, todos con su cuota de participación para que la provincia fuera seleccionada como sede de la actividad central nacional por el 69º aniversario del asalto de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Sáenz Pérez. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.